Sí, la capital del verano, aquí disfrutando nosotros después de lo que fue, mira que te digo, Turri, Malala explotó, enterra al novio. Después quieren, mucho muchachos quieren enterrar a la novia también. Sí, 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 hay que hacer también a ver que tal las chicas aguantan la tierra que está muy caliente. Vinieron ahí unos muchachos muy discretos y dijeron, podemos enterrar también a otras novias, así que vamos a dejar de mano producción a ver si lo podemos también enterrar después a las novias, ¿te parece? Sí, sí, está medio sospechoso, ¿eh? Bueno, estamos observando lo que va a ser ahora el siguiente juego de la tarde aquí en la capital del verano, la Perla del Sur. Un juego ya conocido, Pinchame Globito. Pinchame Globito, claro que sí, ya estuvimos jugando, a la gente le encanta porque se refrescan y eso es lo que da gusto, porque acá hace un calor, entonces te pinta el oído y te mojas. Yo te pedí, te pedí, que por favor te puedas mojar un poco, pero tú sí te vas a animar. Después me animo, yo me animo después. Vamos a presionar el primer aparejero, entonces se acercan ya las damas aquí con nosotros para jugar. Bien, las amigas, ¿tu nombre? Cintia, ¿tu nombre? Olgi. Olgi, bueno, ahí está Cintia y Olgi y las mujeres. A ver, yo estoy con... Esteban. Esteban. Elías. Elías, Elías, ¿de dónde son? La asunción, ¿muy bien las chicas? San Juan. Sí, sí, obvio. Ah, no, espera, ellos son también del Club San Juan. ¿Ellos van a bailar después? Sí, sí. Espectacular, muy bien. Se posicionan las mujeres allí, por favor. Los hombres también van a jugar el versus. Es muy fácil. Se pone en el casco el que sabe cabecear mejor. Yo no sé si vos o vos cabecear mejor. No, no, no. ¿Le puede hacer un poquito, una explicación cortita? Sí, sí, obvio. Ustedes tienen los loditos allí. En el tiempo que nos marca producción, que es un minuto, tiene que pinchar la mayor cantidad de loditos para ganar. ¿Ok? Sencillito. ¿Están listos? Un minuto al aire. Muy bien, vamos a ver si cabecear mejor las mujeres o los hombres. En tres, dos, uno, pinchar el lodito. No se mueve nadie, pueden moverse, chicos. Increíble. Me pueden mover también, lo pueden hacer. A ver si levanta la mirada de la amiga Olgi. La hinchada que está con todo. Mira por tu nariz, mira por tu nariz, mira por tu nariz, mira por tu nariz, mira por tu nariz. Impresionante, aquí respira por tu nariz, le dicen. Olgi, podemos verte, Olgi, podemos verte. Estamos jugando a matarse, ellos medio que no entienden, no entendieron mucho el juego, parece. Lo que pasa es que a su manera, juegan a su manera. Impresionante. ¡Uh! En la pala no vale, eh. Están muy candente esto, señorita. ¡Vamos, chicos! ¡Safiamos tus nariz! Está muy peligroso este juego, señores. El Club San Juan está con todo, les quiero ver ya el sábado bailando lo que deben ser. Va a ser una locura, quedan 30 segundos. Esto es Quiero Más Verano por ARPC. En la parte baja no se vale. Atención. Al pinche, el pinche le tiene que dar, no ahí abajo. Escuché el grito ahí que le dio algo, entonces se complica. ¡Terminó el juego! ¡Muy bien! ¡Adelante! ¡No, ya no vale, ya no vale, ya no vale! ¡Son vivas! La amiga del Club San Juan es muy viva, Dayma. Demasiado. La chica ya se puso a su like. ¡No, no, no, no! Acérquense, muchachos. Aquí los hombres, aquí las mujeres. Vamos a saber si las mujeres o los hombres fueron los mejores cabeceadores. Me parece que en esta tarde las mujeres han estado un poquito en loquitas. Las mujeres han conseguido 16 lobitos pinchados. ¡Fuerte aplauso! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Los expertos en cabeceos. Tú jugabas de globito, de carnaval con los globitos. Sí, tú jugabas de globito cuando te tiraban por el cuerpo, pero hasta ahí. ¡Sí!